Música Las firmas, las columnas, son también los mascarones de prueba del medio. Cuanto más plurales, mejor. Cuanto más encontradas en un mismo periódico, mejor. Opinar es gratis y es una desgracia. Opinar es gratis en España. España ha alimentado la cultura de la gratuidad y ha visto el cielo abierto con Internet. Ahora se están intentando poner puertas al campo de Internet, cuando ya mucha gente ha salido al paro por culpa de eso. Hay una frase de MacArthur, que fue editor de Harper's Magazine, que es muy inteligente, cuando vio cómo iban guiándose a la industria periodística americana y decía que quieren que la información sea libre, bien, también queremos que la comida sea libre, pero los agricultores no son tan estúpidos como los editores y los periodistas. El poder no entiende, aunque declarará delante de los micrófonos que el periodismo es un pilar de la democracia y la libertad de expresión es sagrada y no sé qué, a la hora del día a día, evidentemente los teléfonos no paran de sonar cuando determinado periódico publica según qué noticia o está detrás de la pista de algo que daña determinado partido. Las presiones se notan, las he notado yo, las ha notado todo el más humilde, el más modesto de los columnistas o periodistas de este país ha notado la presión. El periodista debería leer dos horas casi por contrato. La lectura no es un hobby, la lectura es una necesidad para terminar de ser un ser humano. Tú naces ser humano con tus derechos, tu ciudadanía, pero si quieres realmente convertirte en alguien antropológicamente completo necesitas leer. No ver la tele ni poder leer en tableta o lo que quieras, pero hay que leer, hay que leer a los clásicos, hay que venir a este mundo consciente de que todo se ha dicho ya y tienes que aprenderlo. El periodismo que empezó siendo un producto hecho por intelectuales, un producto para una élite social, que luego alcanzó una masificación y unos años incluso de ser un gran negocio, ahora está experimentando por la crisis, la doble crisis, la crisis industrial, la propia crisis que ha traído a las nuevas tecnologías y la crisis económica, una jibarización de la industria periodística que va a obligar a reconvertir y que va a afectar incluso a los géneros, igual a los propios géneros periodísticos, a la forma de hacer periodismo y pensando sobre eso yo creo que al final puede ser un retorno a los inicios, a los orígenes del oficio. Lo que empezó siendo un oficio hecho por escritores, por intelectuales que pretendían influir en la vida pública y también crear una conciencia democrática en el pueblo y todo esto que sabemos y que los americanos han teorizado muy bien, pues yo creo que es una de las posibles salidas. Los hechos en sí mismos deben ser relatados por expertos en el arte del relato, que no significa añadir ficción a lo que sucede, sino ordenar los hechos con una visión de contexto, aportar más contexto, aportar más sabiduría, más experiencia, un periodismo que compita con la máquina.